Un preso me cantaba tras las rejas de su carcet Morena me condena a quererte y no besarte Y un preso que a su madre nunca ve, es lejos de la patria el español A mi alegría de su sol, se ríe en un chanito de España colé Sueño yo contigo y es lo verde más mi mayor castigo Nunca olvidaré tu cielo a la luz y en mi corazón llevo yo la cruz España, dale, me falta tu luz Morena me da pena la tristeza de tu boca Que siempre paso doble a llorar, pues lleva lo más hondo de su ser Suspiros de guitarra al ramear, mezclaros con lamento de un querer Te sañaré todo sentimiento, yo te llevo a querer de mi pensamiento Por la fe, mujer, perfume temblor, luz de amanecer, queja de dolor Españe, dale, me falta tu boca Y en España me voy Españe, dale, me falta tu boca Españe, dale, me falta tu boca Oro, lo, 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 lo Crauner, dale, me falta tu boca Gracias, eso te va a venir Lo, lo, como lo, 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 lo appetite Gracias.